El sueño de la adolescencia, cabrón, está materializado. Estoy feliz, cabrón. Alta decisión, ¿eh? Oh, shit. Esa emoción tonera. Let's go get you some fresh air of wheels, homie. Todo el mundo que lo ve, dice, wow. Es que esto va a cambiar completamente. Me parece como un cochecito de Halo, wey. A ver en lo ridículo, ¿eh? Me encanta. Es cambiar radicalmente la apariencia y darle un flowcito de tu personalidad. Es hermoso. Hazlo lo que quieras, homie. No, no, no. Qué cosa es robo. Lean back. Lean back. Lean back. Lean back.